Nada resulta más insoportable que tener que admitirse uno mismo los propios errores, va de todo. Esta novela a tu lado surgió de un diario desde la adolescencia y todas las etapas que se han vivido y de allí hice una recolección y estando en un espacio solo, solitario, comencé a escribir todo lo vivido, toda la experiencia, pero también con un análisis de todo lo que se vive en la sociedad y para mí es muy grato poder venir a presentarla y darles a conocer la historia para que les sirva a adolescentes, padres de familia, maestros y a todas las personas que lean esta historia. Porque la realidad no puede entenderse sin un toque de fantasía y la fantasía es la mejor manera de desencadenar grandes verdades. Muchas gracias por todo este trabajo y esta obra. Esperamos que nos siga acompañando aquí en el Ágora, como todos ustedes, los esperamos para todas las actividades que tenemos en el Ágora preparadas para ustedes. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo